¿Qué es el quesos de Málaga? Con láctica y con romero, con tomillo, con... ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido, hombre mi preferido es mío, pero bueno la verdad que todos son muy buenos y bueno aquí estamos en la zona de Málaga que tenemos la mejor leche de cabra para producir queso posiblemente en el mundo y pues nada aprovechar sobre todo la materia prima para hacer un buen producto todos los queseros. Qué bien huele y qué bien sabe este queso, muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias.